Oh, sí, están aquí, están aquí, chavales. ¡Qué frío! Juntados a mí, no paro de ti. No voy a decir lo que parece esto, pero es bastante turbio. Empieza por B y termina por Kake, ¿vale? ¡Qué puto asco! ¿Qué pasa, compitrunos, compitrunas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tournilog y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. Hoy, compañeros, es día de capturas. Hoy es día de almacenes frigoríficos, evento del Team Plasma. Y por último, día de gimnasio. Gimnasio contra Yacón, que espero que nos dé tipo hacer todo esto. Sí, sé que son muchas cosas, pero querer es poder, compañeros. Me pongo los cascos y empezamos. Antes de nada, lo que sí que me gustaría hacer es mirar el equipo, o sea, mirar qué equipo vamos a llevar al gimnasio, porque básicamente el equipo que hay ahora es basura. Así que entramos al PC y vamos a ver cómo nos han salido de los Pokémon de hace un rato, ¿vale? Porque estoy grabando este capítulo en plan hace cinco minutos. Vale, vamos a mirar... Vamos a mirar... ¡Trubis! ¡Trubis! Malo en ataque. Malo en ataque. ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! Un Pokémon que es bueno en ataque. Es decir, atacante físico. Malo en ataque. Bueno en defensa. Da gusto, Iker. Te quiero. Viscosidad. Impide el robo de objetos. Completamente competitivo este Pokémon. Es increíble. Saca... El... El... Tu... 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 Me... Me da exactamente igual. Vale, vamos a ver... Petilil... ¡Modesto! ¿Por qué? ¿Por qué el Pokémon más malo me sale modesto? Yo Podría haber sido el Duklet Y el Solosis Malo en velocidad o bueno en defensa A ver, no está mal, prefiero Prefiero eso a malo en un ataque especial O malo en defensa, no sé, malo en una defensa Bajo en velocidad está bien porque No es un Pokémon muy rápido, entonces Ok, Muro Mágico solo hayan los Pokémon en ataques directos Eso está bien porque es lo del tóxico y tal También podría haber tenido alguna otra cosa chula este Yo creo, pero bueno, está bien así Está bien así, me vale No podemos capturar más además, creo que ya Este es el que tenemos Y fiesta, continúo, sí, 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 quiero sacar al patito Patito Pajarito, se viene al equipo ¿Y a quién quitamos? ¿A Yuri? A ver, quiero quitar al Cepstrika, pero como nos sirve para capturar, para paralizar Y eso, pues como que no Así que salimos, luego quitaremos al Cepstrika Volveremos a meter a Yuri, sobre todo cuando vaya a levelear Porque obviamente antes del gimnasio Duklet tiene que estar, si no evolucionado Le he beleado a muerte, ¿vale? Así que vámonos a los almacenes Frigoríficos Y aquí compañeros podemos capturar Pero antes vamos a ver qué puede salir aquí Porque no lo sé, lo tengo aquí preparado Almacenes frigoríficos Gerdier Vanillite Minchino Y Timbur Independientemente de la estación del año Porque a lo mejor en invierno podría haber salido más Vanillite Pues no 30% de Vanillite Minchino 20% Pero ojo porque Minchino sale nivel 20 Y eso quiere decir que nos lo podemos quitar con repelente ¿A qué nivel está el El Duklet? 22 ¡Perfecto! 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 ¡Perfecto porque! ¡Ay no! Sale Timbur Que Timbur ya tenemos uno ¡Eeeh! 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 ¡Venga va! ¡Eeeh! Sí Vamos a Vamos a A usar a Timbur A este Es que paso de levelarlo un nivel Paso de perder el tiempo ahora en eso Así que Ponemos ¡Qué desastre, tío! A Theodore primero Usamos Repelentillo Que tenemos seguro Seguro, seguro, seguro ¿Dónde estás? Aquí está Repelente Y chicos Pueden salir Timbur Vanillite y Herdier Quiero un Vanillite Vanillite es clave Vanillite es clave aquí Por favor Almacenes frigoríficos Dadme lo que pido Dadme ese Vanillite ¡Primer Pokémon de los almacenes frigoríficos! Timbur A ver Podía pasar Podía pasar Timbur Nivel 22 Tío Eh Mala suerte Porque Vanillite Era 30% Herdier 35% O sea A ver Prefiero esto a un Herdier Prefiero esto a un Herdier Esto a un Herdier Pero Ostras Eh Que asco Vamos a sacar a sofá Eh Vamos a Paralizarlo A ver si Lanzar rocas Vale Me quita poco Onda Trueno Venganza No me jodas Venganza No me fastidies Ahí está paralizado Y vamos a tirarle Ultra bola Super bola Es que no quiero perder mucho tiempo realmente Venga super bola Va Timbur No me falles Uno Dos Tres Timbur Atrapado Se va a llevar mote Lo que pasa es que Este Pokémon A ver Tenemos otro A ver El que sea mejor Va a quedarse Pero joder No me gusta tener Pokémon repetidos Si quiero ponerle un mote Quiero capturar un tipo hielo Porque es importante para el gimnasio Y me cago en San Pitopato Motes 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 El mote de este Timbur Se lo va a llevar Y ahora si Se lo voy a poner a Waje Ya se que le puse un mote a Waje Vale De hecho se lo cambiare Pero Waje Quería ser un Timbur Y se lo voy a poner Hombre Que menos Waje Que me dijo Quiero un Timbur Tal Y se lo puse a otro Ya no me acuerdo cual fue Pero ese que se lo puse Se lo voy a quitar Con el cambio a motes Y le pondré otro Otro El que sea Y ya está Así que Ya estaría Fácil y sencillo A ver Aquí hay objetos Vale Hay un casco dentado Ojo que aquí está el casco dentado Te lo da Un operario Entre dos almacenes Lo he visto antes ¿No? Este 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 Casco dentado Perfecto Me mola Me mola Porque el casco dentado Es súper clave Competitivamente Y además Nos puede servir En el gimnasio Así que guay Son todos físicos Sus Pokémon Hay un Ether Que ya hemos cogido Un Maspepe Que estaba escondida Que ya hemos cogido Y escama corazón Detrás del almacén Vale Vamos al almacén Que es el que está aquí abajo A la izquierda Si no me equivoco Es por aquí No se puede ir por ahí Vale Oh Hola Cheren No hay combate No me jodas Eco No me puedo creer Que los del equipo plasma Estén aquí dentro Vale No quiere nada No quiere nada Vale Perfecto Es por aquí ¿Verdad? Un momento Voy a poner el Zahori Por si acaso Ey Aquí está Es Cama corazón Naisu Y solo nos queda Hiperpoción Objeto oculto Cerca de los vagones Vamos a cogerlo rápido Oh Mi Vanillite Mi posible Vanillite Se ha quedado aquí Hermanos Que asco Joder Me da rabia Me da bastante rabia Pero bueno Yo quería un Vanillite Y sin usar repelente Coge y me sale Vanillite Así de locos De locos Entramos En el almacén De sitio este De los frigoríficos Hola Oh Que pacha Me estoy acordando De lo que dijo El campeón Pokémon ¿Será cierto eso? De que un buen entrenador Debe tener alguna otra motivación Aparte de hacerse fuerte Por mucho que lo pienso No logro entenderlo Que fastidio Tío Disfruta de la vida hermano Ser feliz Como Hakuna Matata No sé Un poquito de Oh 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 Objeto Objeto Maya Ball Ok Sé que aquí hay objetos ocultos Así que activamos el Zaori Y por aquí F en el chat ¿No? Por aquí no se puede Vale Este quiere combatir Hola Juguemos un rato A las almacenes frigoríficos ¿No? Como está todo congelado Podemos deslizarlos y todo Wow Incredible Oh Hay un objeto ahí Hay un objeto ahí hermano A ver Espérate 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 Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué es? Escaldar ¡Lol! Ostras Escaldar Buenísima Buenísima Escaldar Se lo voy a dar al pato Claro que Hombre Hombre Lo saben En Kuala Lumpur Escaldar Bueno Y si lo puede Aprender alguien más No Obviamente Escaldar De Yuri Eh Le quitamos A ver Cómo pega Escaldar 80 de potencia Rayo burbuja Puede bajar la velocidad Así que damos rayo burbuja Porque hidropulso Puede confundir Y siempre está bien confundir ¿No? Escaldar puede quemar ¿Vale? O sea Escaldar es el nepe Gordo Vamos por aquí Aquí hay combates Que tampoco estoy muy interesado En hacer Ya le blearé después Cogemos esto de aquí Hiperboción Tío Si es que nos la regalan Tío Lo están regalando Señora Uh Oh Están ahí dentro Tú Están ahí dentro ¿En serio? ¿Hay alguien ahí? Sí He dicho que sí Muy rápido Hola Oh Sí Están aquí Están aquí Chavales Con un sabio Qué frío Juntados a mí No paro de ti No voy a decir Lo que parece esto Pero es bastante turbio Empieza por B Y termina por K ¿Vale? Qué puto esco Vale No quiero la turrita Quiero que No sé si hay combate Ah si hay combate Encárgate de la mitad Vale Espérate Porque aquí Aquí hay harana Aquí hay harana Voy a ir con Ambrosio Que es intimidador Que me da más seguridad Que Javix Y Javix Por si acaso Ya vamos viendo Esta no es Este no es Tampoco ¿Tú quieres luchar? ¿O quién quiere luchar? Vale Este sí Pues venga Let's fight A ver qué tiene Dos pokés Wacho Fácil Wacho además Incidado nivel 23 ¿Por qué estos tíos Tienen los niveles Peores que los de Todos los almacenes frigoríficos? No lo entiendo A tu casa Golpe crítico Espectacular Scraggy Ahora ya Ahora ya me gustas menos Voy a seguir con fuerza Porque Scraggy es Basurilla Pero ¡Uy! ¡Otro golpe crítico! ¿Qué hablas? Ambrosio te amo hermano Doble crítico Espectacular Pero espectacular La capacidad de críticos que tenemos Es increíble Lo de esta serie está siendo brutal Vamos para allá Segundo combate contra el Team Plasma Compañeros A ver Un poke Leopard Intimidado también Así que A tu casa vas a ir Fuerza Si hace autocrítico Yo que sé Os regalo suscripciones de Twitch Venga va Fuerza Si haces autocrítico Regalo suscripciones de Twitch No he dicho cuantas No he dicho cuantas No he dicho cuantas ¡Qué infarto me ha dado! ¡Qué infarto me ha dado! Digo Lo hace Lo hace Theodore quiere aprender Aquaro Que asco ¿No? Paso de Aquaro Paso de Aquaro ¿Desde cuándo Desde cuándo Aquaro es interesante? En la vida En la maldita vida Por lo menos ya va subiendo de nivel Que siempre está bien Y ahora hay que vencer A alguno de estos Supongo Este Vale Pues venga Último combate compañeros Dos pokés Sandil Intimidado Es que la intimidación Es una habilidad rotísima Tío Fuerza Va Si lo matas Si lo matas Está 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 Esto Está Esto mal calibrado Rugido Rugido no es tontería Voy a quitar a Vivar Que no lo uso nunca Lo tengo de MT Lo podemos enseñar cuando queramos Porque rugido Si un rival se cheta Y no queremos O precisión tal Está bien Está bien Fuerza Va Este no está intimidado Recordemos Cuidado con el guacho Cuidado de que Cuidado de que Si Ambrosio lo peta Chavales Ambrosio es que es increíble Ambrosio Carrileando Y ya está O está también Joder Hay que vencer a 4 Tío Madre mía Pues ahora sí Último combate Un poke Truth Basura Basura Intimidado además Venga Tengo que excavar Me da igual Si es que lo mato Un golpe Si es que está hecho Esto chavales Está más que hecho Venga Oh Ojo Yacón con su ejército No imaginaba que alguien Pudiera esconderse en un sitio tan frío Vosotros lleváis Otros ladrones de Pokémon Entendido El ejército de Yacón Tú como si fuera la policía Increíble Ven aquí Míralos como se lo llevan Tío No me acordaba de esto Tío Y se llevan al otro igual Los ídales del Equipoplasma Se basan en separación No me des la turra chaval Vamos a coger esto de aquí Rayo hielo Demasiado bueno Para ser verdad Ojalá ¿Te imaginas? Los almacenes frigoríficos ¿Qué va a haber? Escaldar Podría ser rayo hielo Tío Bueno Escaldar está muy bien Pero podría ser también rayo hielo Salimos de aquí Que ya hemos tenido suficiente por hoy Perfecto el atajo Y chicos Se viene gimnasio Contra Yacón De tipo tierra Entonces Antes del gimnasio Voy a hacer aquí un mini corte Vamos a levelear Al pajarraco Supongo que todo a nivel 31 Que es donde está el El líder O sea Os lo voy a decir Porque lo he mirado antes Pero bueno Escaldar nivel 31 Palpito Y crocoroc Nivel 29 Si pongo al 31 A varios Sobre todo al pajarito Yo creo que nos lo pasamos Easy peasy ¿Vale? No sé a qué nivel evoluciona Pero bueno Imagino que evolucionará O no O qué No sé Voy a levelear Y ahora mismo Nos vemos Javix Quiere aprender Golpe calor Chaval El usuario toca con su cuerpo ardiente Cuanto mayor sea su peso Comparado con el objetivo Más daño causará Voy a quitar polución En qué momento le enseñé polución No entiendo nada Quitamos golpe calor Y compañeros Voy a usar un repelente Porque ya estoy Bastante jodido de vida Y como para Que me maten ¿Sabes? Ahí está Repelente Nos vamos A curar Y chicos He terminado El leveleo Todos a nivel 31 Menos Dilbur Porque evoluciona el 31 Y digo bueno Si no puedo mantener al 30 Pues igual nos hace un favor Entonces A ver Tenemos varios Pokémon Candidatos A llevar la La Eviolite ¿Vale? El mineral evolutivo Vamos a ir al gimnasio Aquí está ¿Esto es el gimnasio? No, esto no es el gimnasio Pero como soy tan feo Aquí está el gimnasio Vale Gracias Entonces Tenemos varios candidatos Para llevar la Eviolite Tanto Theodore Como Emanuel Podrían llevarla Voy a ponérsela a Theodore Pero es el que más voy a spamear ¿Vale? Lo voy a quitar a Emanuel El repartir Ah, se le repartir experiencia Lo que lleva ahora Pues soy idiota Vale Le vamos a dar a Theodore El Mineral evolutivo Porque así aumenta sus defensas Como no está evolucionado y tal Y en la guía Pone que lo mínimo Debería ser ir al nivel 30 ¿Vale? Entonces Nivel 31 Yo creo que todo perfecto Y Theodore Lo voy a spamear En los súbditos Para ver que tal Va con Leveleo Y eso Y con los Pokémon Tipo tierra Yo creo que está bien Leveleo en ataque especial Y en velocidad Un poco de Vs Tampoco muchos Porque no ha tenido mucho tiempo Y poco más Yo creo que así Vamos bien Yuri Yuri va a ir aquí Pero bueno Vamos bien Hay que jugar muy bien Y con la intimidación De Ambrosio ¿Vale? Así que 3, 2, 1 Vamos para adentro Bajamos Y se viene Ya con Se viene el líder De gimnasio Que está en el inframundo Por lo que veo Aquí está Chicos Uno de los gimnasios Más difíciles que hay Os voy a repasar La estrategia Para el que no lo sepa Theodore Es el que va a carrilear Aquí ¿Vale? Le he subido hasta el nivel 33 Con el Violite Para reventar muchísimo Emanuel Bueno Está ahí por si acaso Pero no tiene Violite Me da un poco de miedo Havix Tiene el ataque tipo lucha Para el de tipo Para el escadril Básicamente Ambrosio Intimidación Súper clave Y WK Bien leveleado Por si acaso hace falta Para hacer algún cambio O alguna cosa así ¿Vale? Así que chicos Rezad Porque ahora se viene El todopoderoso Ya con Bueno Bueno No sé por qué Alucina tanto contigo Una líder de gimnasio Como Camila ¿Por qué no me enseñas ¿Por qué no me enseñas De lo que eres capaz? Hermanos Combate Contra Jacón Último combate Del capítulo Y espero Que sea fácil Tres pokes Empieza con Crocorock ¿Vale? Ahí está Antes hemos matado Un Crocorock De un escaldar A nivel 27 Estaba Creo que este A nivel 29 Creo que estaba El 27 Este a nivel 29 Debería morir De un escaldar Por favor Soy más rápido Ahí está ¡Pum! ¡Pum! Grande Feodor Joder Perfecto Ahora ¿Sacará el escadril? ¡Ojo! Me saca el escadril ¿Qué tiene el escadril? Como tenga avalancha Podemos tener un susto Voy a ver Voy a ver Que tiene ¿Dónde está el gimnasio? Se lo tenía por aquí Aquí está Dame un segundo Dame un segundo Porque quiero mirarlo No me fío un pelo Gimnasio Escadril tiene Te lo voy a decir Ah, tiene desenro... No, no, no Este no es Este no es Este es Agua lodosa Acuaro Rayo burbuja Ah, no, este no es Joder Avalancha Vale, tiene avalancha Chicos Tiene avalancha Voy a cambiar a Ambrosio Para intimidar Porque va a hacer avalancha Obviamente Nos vamos a cambiar a Ambrosio Intimidamos Que es importantísimo Intimidar a este escadril Avalancha Perfecto Perfecto Y lo falla Y lo falla Claro que sí Excavar Vamos Afilagarras Uh Cuidado ese afilagarras Porque se ha recuperado El ataque Otra vez afilagarras No me gusta un pelo No me gusta un pelo Se ha subido por dos En teoría otro Excavar lo mata Ahí está Cuchillada No Vale Vale Cuchillada No Excavamos Perfecto No lo falles No lo puedes fallar No lo puedes fallar No lo puedes fallar Lo tienes que matar de un golpe Ahí está Excadril muerto Joder Dios Qué sufridera Qué sufridera Vale Menos mal que Ambrosio Es un tanque Ha hecho cuchillada Y no ha hecho terremoto Ah que no tiene terremoto Tiene terratemblor Claro Igual cuchillada Si hacía crítico Me reventaba Palpitoad Vale Palpitoad Podemos volver con Theodore Yo creo aquí Porque palpitoad Tiene algo de tipo Tierra y tal Pero es terratemblor Pero soy volador Ahí está Terratemblor Perfecto Y el resto es tipo agua Yo tengo Escaldar Que lo puedo quemar Ahí que va Uf No lo quemo Acuaharo Se va a ir curando Escaldar Te lo comes Agua lodosa Que no me quita nada Y compañeros Escaldar No he puesto las animaciones de batalla Se me ha olvidado poner las animaciones de batalla en este gimnasio Bueno No ha sido muy No ha sido muy problemático Así que Perfecto Bien chicos Bien 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 Ha estado muy bien Ha estado muy bien Ha estado muy bien Como para no alucinar Combates de maravilla para la edad que tienes Ahora ya veo por qué hay gente que te considera un prodigio Ten Llévate esto Y me da La Medallita Perfectísimo Chavales Esto es clave Ahí que la llevamos Y Con esto llevan 5 medallas Ahora todos los Pokémon te voy a opcionar a nivel 60 Y además te voy a dar esta MT O no Ya sé que suena raro Pero espérame frente a la cueva que hay Ay Esto te lo daba en la cueva electro roca esa ¿No? Me parece Vale Bueno pues es la MT de Terratemblor Quiero recordar Así que Perfecto Voy a activar las animaciones de batalla Que luego se me olvida Ahí está Y ahora sí compañeros Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de episodio Si queréis un mote Hermanos Dejad un likeazo Y un comentario Como siempre Seguidme en Twitter Seguidme en Discord En Twitch Tenéis todas las series En la descripción Todas las series Todas las redes sociales En la descripción Y hermanos Nos vemos en el próximo capítulo Chao Chao